Pero... Y por eso la cogí, la cogí, la cogí Y así suena Pero... He! 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 ¡Para que un alcohol, un alcohol, un alcohol Caminando la carne de la barra Me empezó a dar un olor, un olor, un olor Pío, capaz me caí ¡Se cayó, se cayó! ¡Qué bonito, qué bonito, compadre! ¡Qué chula! ¡Oye, compadre! ¿Qué pasó, compadre? ¡Canta, compadre! ¡Canta, compadre! ¡Oye, compadre! ¿Qué pasó? ¡Por ahí hay una rueda! Me parece ser que se llama el tamarindo ¿Pero la sabes? ¿El tamarindo? ¡Simón! ¿Cómo va? No me acuerdo bien, compadre Pero yo sé que... Es de 1, 2 y 3 ¡Ah! Ya sé cuál es, compadre Ya sé cuál dices No, es el tamarindo Ya sé cuál dices, compadre ¿A qué dices? ¡Un, dos, tres! ¿Qué pasó, compadre? ¿Qué pasó, hombre? ¿Esa no es? ¿No es esa, compadre? No, esa no Disculpame, I'm sorry for you ¡Oh, bien! I'm sorry for everybody ¡No, es esa, compadre! ¿No es esa que dice más o menos? 1, 2, 3 Al derecho y al revés 1, 2, 3 Usted mueve si yo también 1, 2, 3 Al derecho y al revés 1, 2, 3 Usted mueve si yo también ¡Ah! Parece que es ahí 1, 2, 3 1, 2, 3 al derecho de amigas, 1, 2, 7, porque lo habéis sido también. ¿Qué pasa, compadre? ¿Qué pasa, compadre? ¿Qué pasa? Ya que estamos honestos de las lenguas. ¡Vamos! ¡Vamos! Nos puede, nos puede mandar esta última, pero en la lengua mayo, hijo. ¿En lengua mayo? Se podrá. Ah, ¿como nombre? Vamos a ver un cachito, compadre. Si yo te la canto en lengua mayo, me compras unos tacos de ahí del sexista, compadre. Mira, compadre, ahorita andamos en los reportones de presupuesto, pero... Ya dijo, pues, ella vengo a ser mayor. Ah, nada bueno. Él está. 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 Mira, compadre ¿Qué pasó, mijo? No te voy a comprar nada ¿Por qué, compadre? ¿Qué pasó, hombre? Porque tú, ahora que me acuerdo, me das unos tacos de la presentación pasada Ah, ya me acordé Mira, es más No más porque somos bien buenas gentes ¿Qué te parece si me la cantas en inglés? Rehabilita extranjera ¿En inglés? ¿Y entonces sí te los compro? ¡Al loco, compadre! Yo no salgo de aquí, ¿quieres que te la cantas en inglés? ¿Cómo que no, hombre? A ver, compadre Llema el curso 1B, a ver si puedo A ver, vamos a ver, compadre ¿Qué haces, mira? Si te lo avientas Vamos a ver cómo te pasamos al 1A, otra vez ¡Qué bárbaro, compadre! ¡Aígame en inglés! En 1, 2 y 3, compadre Ándale, compadre 1, 2, 3, 10, the right, 10, the right 1, 2, 3, 10, the right, 10, the right 1, 2, 3, every tree Everybody get tuned ¡FIFO! 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 ¡Que bonito! ¡Que bonito! ¡Oigan! ¡Es tremendo usted! ¡Así es, compadre! ¡Es vago, vago! ¡Así es! ¡Bernadísimo! ¡Ándale pues, compadre! ¡Se va a enterrar un solo! ¡Un solecito! ¡No! ¡O no quiere! ¡Oye, compadre! ¿Te acuerdas que andamos por allá, por Batavachi? ¡Ah! ¿Te acuerdas? Me estaba acordando a usted que veníamos en el camino cuando andamos en plena Semana Santa ¡Así es, compadre! Que nos dimos para oscuritos, ¿te acuerdas? ¡No, compadre! ¡Qué bárbaro, hombre! ¡Compadre, qué bárbaro! ¡Eso no, compadre! ¡Me equivoqué! ¡Discúlpame! ¡Eso lo veníamos practicando en el bus! ¡Es cierto, compadre! ¡No! ¡No! ¡Lo otro! ¿Se acuerdan cuando andamos? ¡Que andamos con colas bailando bien bonito! ¡Ah, sí, compadre! ¡Vamos a darle! ¡Otro zonecito! ¡Otro zonecito de venado, compadre! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver si la raza de los miles son de venado, compadre! ¡A ver! ¡No hay quien nos aguante a nosotros los chupuris, compadre! ¡Ahí la va! ¡Claro que sí, compadre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ver, avientame los huidos, compadre! ¡A ver si puedo, a ver si puedo! ¡A ver! ¡No se escuche, no se escuche! ¡América mío, súbele a su micrófono ahí para que se escuche más bien! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso! ¡Ehhhhhhh! ¡Nina, fuente! ¡En Chilo al Mapú! Pull a mazo, mazo, tu de llorarme! ¡En Chilo! ¡Eso, tú! ¡No! ¡Oy, compadre! ¡Qué bonito! ¡Compadre, soy hermano, yo que no! ¡No lo Truth ! ¡Qué citado! ¡Que malraro, hombre! ¡Que que maldaro! Música Que bonito, que bárbaro, que bonito A ver, donde anda nuestro venado A ver, ganadito A ver, al centro, a ver Un aplauso Mira, compadre, para que les enseñes a mover los ruidos, compadre Nomás para que les enseñes, mira Eso Nomás para que les enseñes, compadre Eso Nomás para que les enseñes, compadre Para que te compren la Isla de Amas, por favor A él le da la mano, ábrele el paso A él le da la mano, ábrele el paso A él le da la mano, ábrele el paso Eso, eso Música Mira, que bonito, que bonito con los ruidos A ver, compadre, una mano metita ahí, una mano metita, a ver quién se anima a confiarte Eso, ábrele el paso Ábrele el paso, ábrele el paso ahí Ábrele el paso Eso, eso Que bonito, que bonito, que bonito, pariente fuerte, los aplausos a la mano, ábrele el paso A él le da la mano, ábrele el paso, ábrele el paso, ábrele el paso, ábrele el paso, ábrele el paso ¡Vámonos ya, compadre! ¡Vámonos ya, compadre! ¡Vámonos! ¡Dice compadre Cesar! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Vámonos, compadre! ¡Antepu, jantepu! A ver, aviéndsela, compadre, conajamiento examinador. ¡Vámonos! Buena, o sea, te dicen que vamos a la playa vivo. Decimos, brindite para aquí, brindite para allá. No, esa no. ¿Qué vas a hacer, compadre? Un, dos, tres, explotaron mis amigos. ¡Esa no es, compadre! ¡Vámonos, compadre! Arrema y cabrera la mujer. A ver, aviéntese usted, pues ya vengas, eh, compadre. Ah, dale, hombre. Marejada, que se muere, como venga mañana, marejada. Marejada, que se muere, como venga mañana, marejada. Brincale pa' allá, brincale, papá, dame que aguantale, vuelve a visitar, brincale, brincale, papá, dame que aguantale, vuelve a visitar. Marejada, que se muere, como venga mañana, Y se vuelve como para Caguayana marijana Marijana y se vuelve como para Caguayana marijana Brígale pa' allá, brígale pa' acá Dándame en la vuelta y vuelve a brincar Brígale pa' allá, brígale pa' acá Dándame en la vuelta y vuelve a brincar ¡Voy a tu pareja, hante, hante, hante rú! ¡Hante rú! ¡Voy a tu pareja, hante, hante rú! ¡Allá estamos, camarera! ¡Gracias, gracias por los aplausos! ¡Qué bárbaro! ¡Ya menos nos estamos yendo!